Hey, no sé si conocéis este vídeo. En él se muestran todos los ensayos que se hicieron durante la Guerra Fría. Para que os hagáis una idea, en un periodo de 50 años se lanzaron más de 2000 y fijaros en este detalle. Menos en dos ocasiones se las han tirado a ellos mismos, algo que dice muy poco de la salud mental de esos estados. En fin, que durante muchos años el principal miedo del mundo fue acabar viviendo en un perpetuo invierno nuclear. Yo en este vídeo recojo unos cuantos falsos documentales y animaciones que nos enviarán a esa distopía. Y bueno, si os sirve de consuelo, se ve peor que la que nos ha tocado vivir. Como podéis ver, para el año 1965 ya habían lanzado los norteamericanos 424 bombas y los rusos 241. En esa misma fecha se estrena un falso documental dirigido por Peter Watkins que se titula Wargames. Y está producido por la BBC, cadena que, por cierto, tiene una muy buena colección de esos productos y si no, ojead el vídeo de los falsos documentales que la liaron parda. Ahí tenéis tres ejemplos de metrajes que atemorizaron a la población británica. Pues en Wargames encontraremos un ejercicio muy detallista y exhaustivo de cómo el hongo radiactivo puede afectar sobre la población civil. El docu imagina que una bomba atómica cae sobre Kent, una población cercana a Londres y con una población de unos 120.000 habitantes. La historia arranca antes de que se desate el apocalipsis con la evacuación de las propias familias. Allí se explica que si tienes un cuarto libre en tu hogar, automáticamente el estado va a realojar a dos miembros de otra familia. Te guste o no. Tengas alimento para ellos o no. Eso es lo que toca. Y no son hipótesis de lo que podría pasar, ni ficción del documental. Eso está en el protocolo de actuación ante un ataque nuclear. Vamos, es lo que venía escrito. Pero si algo me llamó la atención de eso es que el narrador comenta que aunque la bomba no explotase, simplemente el ejercicio de desplazar a tantas personas supondría un shock económico que tardarían en recuperarse entre un año y medio y cuatro años. Y estamos hablando de un movimiento poblacional que duraría un par de semanas. Ahora calculad lo que puede significar para la economía tener encerradas a millones de personas durante meses. Sinceramente se me cayó el alma al suelo cuando comparé estas realidades. Y otra cosa interesante de la evacuación es que no formaría parte de esos grupos ningún hombre entre 18 y 65 años. También antes de que estalle la guerra hablan sobre qué ocurriría con el mercado. Más o menos presentan la historia del papel higiénico, pero con productos que de veras pueden salvarte la vida. En un invierno nuclear lo que la gente busca es cemento, arena y material de construcción para intentar construir un refugio. Pero pasa lo mismo que nos pasó en el 2020. Que todo el mundo lo quiere, hay desabastecimiento y un saco de cualquiera de esos elementos cuesta un ojo de la cara. Total, que después de presentarnos una crisis social previa al cataclismo, llega el desastre. En ese momento comienza una descripción detallada casi minuto a minuto de lo que ocurriría. Para empezar se vería un enorme destello blanco. En un radio de 30 kilómetros, quien tuvo la desgracia de tener los ojos bien abiertos y mirando al horizonte, va a perder la vista. Y la cosa solo acaba de empezar. 12 segundos después vendrá el impacto. Y ahí prepararos, porque si te pillan la calle y estás a un par de kilómetros, bueno, porque a menos distancia acabarías vaporizado, la onda expansiva te va a desplazar unos 40 metros. La temperatura subirá, se generarán vientos realmente calientes con una fuerza de 1000 kilómetros por hora y todo eso culminará en una enormísima columna de fuego que ascenderá al cielo con forma de champiñón. Seguro que os suena. Uff, ha pasado un minuto desde que empezó todo y la devastación se puede sentir a casi 50 kilómetros a la redonda. El resultado en vidas, no hace falta que os lo diga, pero os lo podéis imaginar. No solo van a ser las personas que cayeron en los primeros instantes, sino todos los heridos y los efectos secundarios, que muy probablemente acaben superando al número de bajas iniciales. A mitad del documental, mientras te están explicando cómo afectaría sobre la población, cortan para preguntar a civiles sobre si les gustaría que Reino Unido devolviese el ataque si sufren uno. La respuesta es unánime. Todos lo ven claro. Si nos atacan, hay que ir a por ellos. Y la verdad, no sé muy bien qué satisfacción puede conseguir alguien del dolor de otra persona que no conoce y que está a miles de kilómetros, y eso me hizo reflexionar en el adoctrinamiento que desde pequeños recibimos para pensar como gilipollas. Y es que me niego a creer que el ser humano sea así por naturaleza. Vamos, que atenta a la supervivencia de tu especie. En fin, ¿qué he pasado solo por encima de este documental? Quedaros con esto. Aparte de pedagógico e informativo, tiene una naturaleza antibélica bastante interesante y más en los tiempos que corrían. Y una última cosa, todos los actores que aparecen son ciudadanos que fueron contratados para interpretarse a sí mismos en esa situación. Bonito detalle del director, ¿no creéis? Pero escuchad, que si queréis un ejercicio profundo de cómo afectaría sobre la gente un ataque nuclear, tenéis otro falso documental también producido por la BBC titulado Thurls del año 1984. Dios, qué inglés. En este otro, el tono frío y pedagógico desaparece para mostrarnos la historia de varios ciudadanos en Reino Unido durante los años 80, cuando están inmersos en una enorme crisis económica fruto de la privatización y el cierre de empresas. En fin, que en este trabajo se personaliza y se pone cara a los protagonistas de un invierno nuclear. Nos presentan a una mujer embarazada, a un líder sindical, a un ama de casa, a un estudiante y durante prácticamente la primera mitad de la película nos muestran cómo es su vida, su trabajo y cómo pasan su tiempo libre. Al principio cuando lo vi pensé, joder, que innecesariamente largo, ¿por qué darle tanto rato a la cotidianidad? Y creo que para enseñarnos que aunque sus vidas fuesen tristes, luego lo van a ser más. Y si su normalidad apestaba, su nueva normalidad, qué os voy a contar, ¿verdad? Total, que pasados esos 45 minutos arranca un relato sobre qué ocurriría, y no solo en el instante más inmediato, sino a lo largo del tiempo. Se hace preguntas como cómo estaría todo a las dos semanas, a las cuatro, después de un mes seguiría habiendo autoridad, la población dejaría de respetar la ley, el hambre daría paso al delito, colapsaría socialmente la ciudad, ¿qué pasaría con los supervivientes? ¿Serían atendidos? ¿Serían aceptados por el resto? ¿Qué taras psicológicas tendrían que enfrentar? Pues a estas y a muchas más preguntas va respondiendo este falso documental, que es crudo como la vida misma. Y escuchad que os voy a contar una cosa de la que me di cuenta. Desde el principio el documental va fechando el instante exacto en el que están los supervivientes, pero llega un momento en el que deja de hacerlo. Después de darle unas cuantas vueltas, creo que hacer eso es una decisión deliberada del director, porque sinceramente, en una situación así, llega un punto en el que ya no importa cuánto tiempo ha pasado. Y ya que estamos con la paranoia inglesa, no podía dejar de lado una animación que se realizó en el año 1986 por Jimmy Murakami. Aquí nos presentan la historia de un matrimonio de ancianos que viven en una zona rural y apartada antes del inicio de un invierno nuclear. Son muy patriotas, sobre todo él, y están informados gracias a los folletos que ofrece el gobierno. Por eso se han construido un refugio y creen que están preparados para cualquier contratiempo. Y yo qué sé, familia, no os voy a contar más del argumento porque vale muchísimo la pena verla. Lo que sí que os puedo mencionar es que nos hace reflexionar sobre la credibilidad de las instituciones. ¿Hasta qué punto nos informan de lo que sucede? ¿Creéis que nos cuentan todo lo necesario o lo justo para no entrar en pánico? Y lo más duro, ¿cómo puede afectarnos eso? Corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas si lo hacemos sobre una información filtrada. De nuevo, tenemos preguntas distópicas a la que nosotros, como personas que han vivido en el 2020, también deberíamos hacernos. O tal vez no y confiar ciegamente en lo que nos dicen las instituciones públicas, que para eso son el Estado y nos protegen. En fin, que aquí surge un debate interesante del que me gustaría saber vuestra opinión ahí abajo en la caja de comentarios. Hey, ¿os habéis fijado en la cantidad de filmografía inglesa que hay sobre este tema? Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué los británicos tuvieron ese miedo tan grande a ser bombardeados? Pues creo que se debe a un trauma que adquirieron en la Segunda Guerra Mundial cuando Díaz y Díaz también eran bombardeados por los V2 que se lanzaban desde Berlín con una precisión que a día de hoy asusta. Porque no sé si lo sabéis, pero se lanzaban sin sistemas de navegación, a puro cálculo matemático. En fin, que los londinenses sufrieron mucho y con el desarrollo de bombas que eran realmente armas de destrucción masiva, pues sentían que podía volver a tocarles. Por eso nos encontramos tanta filmografía británica que trata este tema. Daros cuenta de cómo de diferente se presenta el tema nuclear entre ingleses y estadounidenses. Para los yankees era algo de ciencia ficción y te encontrarás mucho material sobre mujeres gigantes, arañas gigantes, monos gigantes o lo que sea hiperdimensionado. Para los sajones no era un tema de fantasía, era un miedo palpable. Y como os decía al principio, creo que ese trauma lo generó el V2. Pero para trauma, el que pillaron los japoneses en 1945 cuando lanzaron sobre ellos dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y como estamos hablando de animación, quiero recomendaros una que guionizó y dibujó un superviviente de Hiroshima. Realmente, para ser honestos a la verdad, la idea surgió como un manga autobiográfico que se convirtió de gran éxito en Japón, tanto que ofrecieron a su creador la opción de llevarlo a la gran pantalla. La primera tira dibujada se publicó en el año 1973 y el último capítulo en 1974. Por si queréis buscarlo, que sepáis que tiene en total 15 partes. Nos cuenta la historia de Gen, un chico que forma parte de una familia que ya de primeras es rechazada por el resto de comunidades porque su padre es pacifista. Y en esos momentos Japón está a tope con la guerra. Total, que nos habla del hambre que sufren y de los problemas para que su familia pueda sobrevivir. En ese contexto tan poco esperanzador, sucede el acontecimiento que le cambió la vida. Ya sabéis. Bueno, pues a partir de ese momento se inicia una lucha por la supervivencia y tendrá que afrontar muchos problemas de los que no se conocía nada, como por ejemplo la radiación. En 1945 solamente se había probado ese arma en una ocasión, en el desierto de Nuevo México. Ahí el arma superó todas las expectativas, tanto que los sistemas de medición que usaron se rompieron del impacto. Lo mismo pasó con las cámaras que lo estaban filmando, así que realmente no tenían ni idea de sus efectos secundarios más allá de que eso hacía muy fuerte. O bueno, eso es lo que nos quieren contar. Los que fijo que no tenían ni idea eran los japoneses, y para que os hagáis una idea de lo ignorantes que eran ante este hecho, cuando las víctimas de Hiroshima y Nagasaki empezaron a sufrir los efectos de la radiación, tales como la caída del pelo o de los dientes, la gente y los médicos los definían como los de la enfermedad de la bomba, sin saber que se trataba de una intoxicación nuclear. ¿Qué supuso afrontar el problema desde la ignorancia? Pues muchísimo rechazo por parte de la población japonesa, sobre todo por la que no había recibido tan de cerca ese golpe. Cuando ya se fue conociendo más del tema, la situación no mejoró, porque ¿quién querría casarse con alguien que no podría tener descendencia? Yo qué sé, que si queréis conocer las declaraciones de quien lo vivió de primera mano, tenéis un documental crudísimo llamado Lluvia Negra, Resplandor Blanco. Por si sois curiosos, el título hace referencia por un lado al flasazo que genera la bomba, que es lo primero que se siente, y también a la lluvia radiactiva que se da después de cada explosión. Esta se forma por la humedad, las altas temperaturas y por todo el polvo que se levanta. Total, que si te pilla, lo mejor que puedes hacer es ponerte a cantar bajo la lluvia como si estuvieses en Broadway, y abrir la boca mucho para transformarte en un superhéroe como Spiderman. No familia, no. Escóndete. Y que no te toque ni una gota, porque eso es lo más tóxico que puedes echarte a la cara. Hablando ya en serio, en este documental tendremos las declaraciones de las dos partes. Por un lado, de la gente que sufrió la bomba, y por otro, el de los que la tiraron. Y peña, es muy crudo ver como las víctimas se sienten culpables de lo que pasó, mientras que los que la lanzaron reconocen que duermen tranquilos, a pierna suelta y nunca tuvieron una pesadilla. Y eso que se ganaron más de 120.000 vidas en el primer segundo, y no tengo en cuenta las que cayeron durante los años posteriores. Dios, que bien hace su labor la educación militar. Y que bien te prepara para entender el valor de una vida humana de otra manera radicalmente diferente de como la ve un civil. No me voy a meter mucho más, pero es imprescindible si quieres conocer de primera mano lo que pasó. Las declaraciones son muy duras, pero si algo me llamó de verdad la atención es lo suave que te deja un trauma así. En ningún momento, las víctimas tienen una mala palabra para quien tiró eso. Es más, escuchándoles se me ponían los pelos de punta. Que si vinieron para ayudar, que si nos daban chocolatinas… No me malinterpretéis, no me gusta el revanchismo, pero creo que sí que es necesario un análisis complejo de la situación y no caer en esa amnesia social. Mirad, el documental parece que no quiere meterse demasiado en ese tema, pero me pareció paradigmático cuando se ve a un superviviente en el campo de béisbol dándolo todo. Ahí pensé, wow, vaya proceso de aculturación y que bien funciona la doctrina del shock. Y ahora quiero mandar un enorme abrazo a mis Patreons, por cierto, vamos a hacer reuniones para ver y comentar cine, así que estaros pendientes por las vías de comunicación que tenemos y ya está. Nos vemos en los vídeos.